Cocina Longby, desarme y limpieza. Sin una sola herramienta y en tiempo récord, se desarma. Se limpia fácilmente en tiempo récord. Ninguna más cómoda. Y luego se arma sin posibilidad de error. ¿Y Longby? Es una garantía. Ahora me explica la... ¿En el próximo aviso? Perdón. Longby. Demasiada cocina para un solo aviso. Perdón.